Estamos haciendo la tras cámara de lo que es mi canción Todo por ti Ahí con el Supremo Ya sabes, siempre colaborando con la gente Con el talento peninsular Y tras cámara lo está grabando mi brother Miguel Arreaga El gato, así que pila con lo que se viene El videito, ale por ahí Acá, pero después de que volteo, ya hay pausa Porque la sentada es a parte, ¿sí? Va Una, dos Dos Tres Eso, mira hacia arriba Estás desesperado Eso Eso, eso Desesperación Eso, desesperación Va a desesperación, más desesperación Decepción más grande No creo que exista otra en la vida Sentir que las puertas se cierran y no existen Un brazo y tocarle la carita así O nomás lo puedo decir Yo le quiero dar un beso en la frente Te doy un beso en la frente Y yo como que Aquí o acá Y ahí ya te pones No, de ahí O sea, que te levantas No, la mía No, no, no Allá te levantas Caminas Te vas a la colcha Te sientas al filo Lo pones y me muevas Y sientas al filo Y la volteas a ver Pero, ¿para acá o para acá? Para allá O sea, yo ya en plano cerró Había un foco ya Porque a lo que yo ya Quiero viendo la cuna Cuando yo me levanto Cuando tú me grabas Y yo me levanto Ahí comienza el Tan, tan, tan En el trayecto que suena la pista La cunita es el bebé Cierto Claro, ahorita vamos a cenar Porque está ropada Y se va a morir de calor Si yo Ya va Allá para acá Pero sin el niño Claro, pues mira Cerró el tablazo Con Supremo Tia Sofins Estamos concluyendo el video Esta tarde Ahí estamos De Elena Vamos pa'lante